¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Sabi y subo un video nuevo todos los sábados a las 10 de la noche. Te invito para que te suscribas, para que le des clic a la campanita de la notificación y no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy te voy a mostrar cómo hacer este rico bra de falafel. Quédate conmigo que te lo voy a decir. Está muy interesante. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Entonces, los ingredientes son los siguientes. Zanahoria, yo voy a utilizar aproximadamente dos tazas. Las cantidades no son exactas, las cantidades son al gusto, pero yo más o menos les voy a ir diciendo cuánto voy a utilizar. Cuatro champiñones picaditos, el jugo de limón, un ajo, si es grande le pones uno, si es medianito le pones dos. Este va a ir triturado. Un tercio de cebolla picada, si tienes cebolla blanca, cebolla amarilla, la que tú quieras, yo tengo cebolla morada. 50 gramos de ajonjolí, no es necesario que esté tostado. 50 gramos de chía, si ustedes tienen linaza, perfecto. Yo no tengo, pero voy a utilizar la chía. Comino, pimienta negra. La receta va con perejil, perejil natural, perejil picadito, pero yo no tengo. Voy a utilizar perejil deshidratado. Almendras, estas almendras están remojadas, las voy a triturar en un procesador. Para el pico de gallo, cilantro, pepino, jitomate y cebolla. Y también le pueden poner limoncito. Ese es al gusto, cualquier cosa que yo utilice aquí, pues va a ser al gusto. También vamos a utilizar aceite de oliva, vamos a utilizar también la sal y algunos otros ingredientes que son varios. Entonces comenzamos. Hay que precalentar el horno. 110 grados centígrados. Mezclamos la zanahoria. Le voy a quitar un poquito de líquido. Porque así de por sí. Los champiñones hay de diferentes tipos. Yo voy a utilizar champiñón, pero también pueden utilizar portobelo. Toditos, todos los champiñones. ¿Qué más? La cebolla, la cebollita. Voy a triturar los dos ajos. Y voy a necesitar un cuchillo. El ajo puede ir picadito, no es necesario que lo trituren. Vamos a utilizar una pizca de sal. Vamos a agregar el comino. A mí me encanta el comino. También la pimienta negra. Y el perejil. Yo ya tengo muy poquito. Todo lo que ustedes gusten de perejil. Bueno, aquí tengo las almendras ya trituradas. Yo no tengo un buen procesador. Porque las trituro en un molino de café. Que no se debe de hacer. Pero es lo único que tengo. Y así quedó. Le voy a agregar como una cucharada más o menos de aceite de oliva. Voy a agregar la almendra triturada. También le voy a agregar chía. Más o menos una o dos cucharadas. De chía. Si quieren agregarle más. Esto es para que vaya pegando nuestros falafel. Y también para agregar consistencia y que se puedan pegar nuestros falafel. Yo le voy a agregar un poquitito de harina de yuca. Es esta. Más o menos una cucharadita. Los polviren ustedes. El caso es que tenga consistencia. Ok. Y les pueda quitar lo húmedo que tienen por la zanahoria, por los honguitos y por la chía. Creo que ya está bien. Vamos a ver si se hace la bolita. Creo que ya se puede hacer. Los voy a exprimir muy bien porque tienen mucha agua. El caso es quitarles la humedad. Listo. Ya creo que ya no nos falta nada. Voy a hacer los falafel. Los voy a pasar por la linaza y por el ajonjole. En este plato voy a poner la chía. Y voy a poner el ajonjole. Van pasando los heladitos. Aquí es por donde vamos a pasar nuestros falafel. Y los vamos a llevar al horno. Yo los voy a poner en esta charola. Vamos a ver. Entonces van a hacer una bolita. Bueno, lo que se asemeja a una bolita. Ok. Y los vamos a pasar por el ajonjole. Y los ponemos en la charola. Ahorita se los muestro ya cuando vayan quedando. Ok. Antes de que los lleve al horno. Entonces ya están mis falafels. Ahora lo que sigue es que los voy a enterar al horno. 110 grados centígrados por unos 40 minutos. Regreso con ustedes para probar. Entonces yo voy a preparar mi wrap de falafel. Nada más voy a hacer uno. Eso es decisión de ustedes. Entonces voy a poner dos nada más. Dos falafel. Ustedes pueden poner tres o pueden poner los que ustedes gusten. Yo porque los hice grandecitos. Pero ustedes si quieren hacerlos más pequeños como gusten. Ok. Bien, entonces ya tengo ahí mi falafel. Yo solamente voy a poner dos porque los hice muy grandes. Ustedes, dependiendo del tamaño, pues pueden poner dos o tres. Tengo aquí el pico de gallo. ¿Se acuerdan que les dije cómo hacerlo o qué ingredientes lleva? Lo vamos a poner aquí en un ladito. Sin el líquido. Para que no haya problema de que se nos vaya a salir. Ok. Y esto que tengo aquí, esto que tengo aquí no es yogur. Solamente, como yo no tengo yogur griego o yogur vegano. Solamente son almendras que las puse a remojar. Les quité la cascarita y las licué con líquido de almendras. Le puse salecita y ya listo. Pero ustedes hagan de cuenta que es un yogur. Porque como yo no, porque como yo no, no como lácteos. Bien, entonces ahí ya está listo. Ustedes quieren utilizar yogur griego, yogur del natural, yogur del que ustedes quieran. Eso es decisión de ustedes. Ahora sí, lo siguiente es que tengo que probar. Yo les digo. Lo siento, chicas, pero como siempre no enciendo la cámara. Déjenme les doy otra morditita. Déjenme les doy otra mordita. Quiero un plato. Se me está tirando. Delicioso. Delicioso. Por favor, prepárenos. Está delicioso. Bien, hasta aquí la receta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Me despido. Muchas gracias, muchas gracias por todos sus comentarios, por todos sus buenos deseos. Nos vemos. Ustedes y yo nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Chau! Chau!